¡Hoy jugamos a Avatar Ball! ¡Y me voy a la escuela de ballet! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Eres nueva? Sí, me llamo Chloe. Yo me llamo Claudia. Estoy descansando porque la verdad estoy agotada. Bueno, pues yo me voy a poner mi tutú. Bueno, primero me voy a presentar con la profesora. ¡Hola, profe! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Cómo te llamas? Me llamo Chloe. ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! Bueno, Chloe, vete poniéndote tu tutú que vamos a empezar a hacer los estiramientos. ¡Vale, profesora! Bueno, me voy a poner mi tutú. Y yo creo que sí que es este porque me dijeron que era azul, así que... Me voy a pinar un poquito. Para, porque tengo que estar bien arregladita. ¡Listo! Me voy a poner mi corona. Y voy a guardar por aquí mi ropa. ¡Listo, profe! Por aquí, chiquitina. Y vamos a hacer esto. ¡Vale! Es difícil que va. A ver, así. ¡Muy bien! Ahora tienes que hacer esto, mira. Y tienes que intentar hacer el flamenco. Fácil, así. ¡Muy bien, Chloe! ¡Muy bien, chiquitina! ¡Una cosa, profesora! ¿Esta de aquí quién es? No la veo por ningún sitio. Era yo de joven. ¿Cuándo mandé mi primer trofeo? ¡Ay! ¡Qué recuerdos! Bueno, mira. Vamos a seguir con los aros. ¡Yupi, yupi! ¡Aros! Vamos, cogemos un aro. Y hacemos el típico movecito con la cintura. Ok, y después con el brazo. A ver, vale. ¡Yupi, yupi, yupi! Y ahora pon el otro brazo. ¡Muy bien, chiquitina! ¡Muy bien, eh! Profesora, profesora, yo también quiero jugar con Soros. Vale, vete practicando. Y ahora la cintura. Venga, ahora la cintura, ¿eh, Chloe? ¡Vale! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Ahora tenemos este. Que esto es para hacer esto. ¡Hala! Y después también es para hacer esto. A ver, lo voy a intentar. ¡Yupi! ¡Muy bien, chiquitina! A ver, y ahora de la otra forma. ¡Así! ¡Genial! Kevin, vete haciendo el estiramiento de la paloma, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡Muy bien! Bueno, mira, y ahora también tenemos estos bloquecitos. Que son para practicar un poco. A ver, ¡ah, esto lo hago yo en mi casa! ¡Muy bien! Bueno, pues vamos a dejarlos por aquí y ahora vamos a ir a esta parte de aquí. Eh, Sofía, ven para aquí. Voy, voy. Colócate en tu sitio. Vale. Por aquí. Listo. ¡Uy! Estos cuadros de aquí son un poco feos. Están muy mal colocados. Anda. Los voy a colocar bien. A ver... Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, y ahora este de una persona. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Ay, me encanta! A ver... ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Una botella de agua! ¡Mmm! ¡No! ¡Es de zumo! ¿Y hay estas tiras? A ver... ¡Ya! ¡Están muy duras! ¡Uf! ¡Guau! ¡Cómo me gusta a mí esta mochila! Yo creo que me la voy a quedar. La voy a colocar por aquí para que nadie me la vea. Y voy a descansar el chiskin más. Y la verdad que sí que estoy muy cansada. Bueno, venga, Chloe, coge tu manta. Vale. Aquí está. Genial. Vamos a hacer lo más clásico. Este. Tú, Kevin, también, ¿eh? ¡Ay! ¡Que me caigo! Cuidado, cuidado, Chloe. Así. Muy bien, Chloe. Ahora, ¿y este? Haciendo así un ratito. A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora toca este de aquí. Mirad. Ese es muy fácil. Ya te digo. Y ahora toca este. Mira. ¿Hacer el espada con la pierna atrás? Sí. Exacto, Chloe. A ver... ¡Tarán! Y ahora toca este. Yo creo que es demasiado fácil. ¡Guau! Sí, lo he hecho la primera. ¡Yubi! ¡Genial! Y ahora el más difícil. Este. ¡Guau! Profe, pero si es el más fácil de todos. Yo te digo. Vamos a cambiar de música. Y seguro que así lo hacemos mucho mejor. Muy bien, chicas. Bueno, y chicos, que aquí viene es un chico. Genial. ¡Oh, oh! Se han acabado las clases ya. Como lo habéis hecho también, os merecéis unas medallas. Colocaros aquí en fila. Así, en fila. Muy bien. Toma, Chloe. Eres espectacular. ¡Kevin! Toma, Kevin. ¡Yupi! ¡Mi primera medalla! ¡Y tú, Sofía! Toma. ¡Guau! ¡Muchas gracias, profe! ¿Qué pasa? ¡Te queremos! ¡Te queremos! Muchas gracias por enseñarnos todo esto, profesora. ¡Oh, mis amorcitos! ¡Yo también os quiero! Es hora de recoger. Pero, ¡guau! ¿Cuántas ganas tendría de ser una niña? Una niña como estos angelitos. Profesora, ¿podemos seguir un poco más? ¡Por favor! ¿Cuántas ganas tendría de ser una niña otra vez? ¡Hola, señorita! ¡Ah! ¿Quién eres tú? Soy Campanilla. ¡Una hada muy, muy especial! ¡Y soy tu hada madrina! ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué deseas pedir? Volver a ser una niña. ¿Segura? Sí, es bonito ser niña. ¡Tu deseo será una orden! ¡Espera un momento! ¡Hola, señor! ¿Qué quiere? Por favor, puede poner la música. Muy fuerte. No, mi trabajo es ponerla tranquilita, porque esto es ballet. No, rock. No, rock. Por favor, hazla. No. Sí. Sáquese de ahí. ¡Ya! No hay pares, por favor, que me va a romper el piano. Pero, madre, madre, madre mía. He estado un montón de años con este piano. Nunca sabía que había esa llave ahí. ¡Ja! ¡Magia de hadas! Dame por aquí la llave. Vale, vale, pero déjame ponerme aquí, porque si no se va a enfadar conmigo la profesora. Voy a abrir. ¡Britidi, babi, dibu! Con la llave. Ahora sí, la voy a abrir. Y este regalito es para la gran, gran profesora. Así que vamos, vamos. Ven, ponte este por aquí. ¿Vale? Y, patatatín, patatatán. Campanilla, ¿tú deseo cumplirá? ¡Seas niña por siempre! ¡Hala! ¡Guau! ¡Soy una hermosa niña! ¡Guau! ¡Nuestra profesora es una niña! ¡Gracias, Campanilla! No creí que eres una hada de verdad. ¡Cree en mí para siempre y ahora serás niña por siempre! ¡Miii! ¡A ver, a ver! Estoy mirando donde iré ahora. Pero eso lo dejo para el próximo video. ¡Aguuul! ¡Gracias!